El señor Alberto Willen es el presidente de la Asociación de Propietarios de Camisería. Tenga usted, buenas tardes. Buenas tardes, Santo. ¿Cómo está usted? Bien, la situación parece que está difícil, ¿no? Por un lado el ministro que dice que aquellos que no colaboren con los precios populares, que se quieran retirar de Precios Cuidados, los frigoríficos me refiero, no van a poder exportar más. Bueno, así hemos escuchado, sí. No sé cómo lo va a solucionar, pero es un problema. Nosotros no lo tenemos ese problema porque a nosotros los frigoríficos exportadores no nos entregan carne. En el acuerdo nosotros quedamos afuera. O sea que esa entrega es para los frigoríficos, los supermercados grandes y nada más. Pero eso va a afectar el precio de la carne. Por eso es la pregunta. ¿Esto que está ocurriendo va a afectar el precio? No, no, para nada. Porque, a ver, lo que se tendría que haber hecho era entrar al INEAR, que es el precio de la hacienda en pie. Nosotros estamos recibiendo la carne carísima hoy. O sea que a nosotros esos precios ni nos van, porque prácticamente tampoco lo encuentran ustedes en todos los lugares. No hay. La cantidad de kilos no es tan. Así que es un problema para el gobierno que va a tener que solucionarlo, pero no es mucho. A los camisuelos no los perjudican los más mínimos. Sigue el consumidor. Sí. Una crítica que se hace, es frecuente escuchar, ¿no? Y no de gente malintencionada, sino de gente que está preocupada, que no tiene calidad, no tiene buena calidad esto de la carne en los precios populares. Dice, muchas gracias. No le quepa la menor duda. ¿Ustedes se acuerdan cuando se cerró la exportación, los productores, los cocinatarios, todos pedían las vacas de China, que no se comían acá? Sí, nosotros dijimos, perfecto, la vaca de China es el NAM, pero cuidado que no hay vacas, porque esto fue en agosto, septiembre, cuando ya el campo estaba terminando de limpiar las vacas viejas. O sea que no había mucho. Y en ese momento le dijimos, cuando abrió una exportación, que por qué no hacían un día o dos en la semana en el mercado linear, que entraba esa cindera y compraba a los exportadores. Porque se daba la situación de que después se metiera en el consumo interno, que es lo que están reclamando los exportadores hoy. Y eso es muy sencillo, cuando se meten en el consumo interno, para las dos cosas no hay, no lo hubo nunca. Mire, nosotros en el 2008 ya teníamos este problema, en el consejero que tenemos nosotros, le decíamos, el gobierno quiere, pero no puede lograr el desacopo de los precios internos de los internacionales, en el 2008. Así que es un problema ya viejo, no hay producción, no hay más producción, y con lo poco que hay, no se puede exportar un 30% como se estaba exportando. ¿Y cómo se puede solucionar esto? Mire, esto es muy sencillo, nosotros siempre empleamos una cosa muy lógica. O sea, si usted tiene tres hijos, cuatro, y tiene dos panes, se lo va a dar todo a uno, lo va a repartir. Y esto es lo mismo, que se exporte lo que sobra, pero primero que alimenten a los argentinos, porque es un problema de alimentación, es un consumo diario de alimentación. Usted no lo puede exportar, porque bueno, ahora los dólares, sí, todo muy lindo, pero la gente que no come, es un problema. Hablando de la gente, menos gente compra carne. No le quepa la menor duda, ya hemos perdido más de un 30%. Y ese es otro problema, porque por ejemplo, usted antes trabajaba cuatro o cinco medias redes, ahora trabaja dos, y en esas dos tiene que sacar todos los gastos. O sea, que tiene que tener un margen de utilidad más grande, porque si no, no paga los gastos. Inclusive los alquileres también por las nubes, que tiene que robar un local en algún lugar más o menos bueno, no lo puede hacer. No lo puede hacer porque lo que pide es mucho, y la carcelía no lo da. Bajó, digamos, con lo que usted nos dice, el resultado es que come menos gente carne. El porcentaje es muy grande. Hoy bien. ¿Cuántos kilos son por año? Un 30%. Hoy estarán el 42, 43 kilos por cápita. Cuando estábamos en 65, 68, llegamos a mucho más también. Pero la gente ya hoy entra a la canicería para comprar un poquito de pollo o otra cosa, pero carne muy poquito, casi nada. Y cuando entran, la madre casa, bueno, sabe administrarse. Lleva lo que más le conviene, por ejemplo, la picada, la piranesa, aún cara la lleva porque rinde mucho, pero todo lo que tenga hueso, graso, eso no lo lleva. El asado difícil, ¿no? Tradicional en nuestras pesas. El asado ahora se ha puesto difícil, sí, pero las canicerías en ese sentido están haciendo algunas ofertas para que el asado llegue, porque el asado es un corte tradicional para la Argentina. Una vez en la semana lo va a usar, al final los fines de semana, más en el verano, porque se presta para hacer un asadito. Y los caniceros lo están manteniendo. Imagínate que hoy hay asado de mil pesos, de mil cincuenta, cuando en realidad tendría que estar a mil doscientos, mil trescientos. O sea que el canicero en eso está haciendo un esfuerzo muy grande porque sabe que, imagínese, es un hombre ya de una edad avanzada que si pierde su trabajo no coincide otro en la esquina. Entonces está luchando con los pitos que tiene. Señor Alberto Williams, muchas gracias. Ha sido usted muy... No, un abrazo, un saludo, un suerte por ti. Muchas gracias. Empezaron las clases y la tecnología puede ayudar a los alumnos a facilitarles su organización.